qué tal gente ya está nada más amigos lo estamos aquí en un vídeo chavos un vídeo bastante rápido pero a la vez le va a servir a mucha gente chavos ya que mucha gente está iniciando apenas apenas en el fifa 18 y aún no saben cómo vender a un jugador o comprar a un jugador en ultimate team ok recuerden que estamos en ultimate team perfecto para vender y comprar un jugador vamos a hacer lo siguiente nos vamos para lo que es mi club entramos a mi club nos vamos aquí al tipo de búsqueda de jugador que nos vamos a por buscar a jugador que obviamente que lo que estamos haciendo si quieren alguna posición en especial obviamente ya le movemos y quieren cualquiera pues obviamente le ponemos aquí algún nivel estamos hablando de bronce plata oro y especial ok algún nivel de jugador vamos a ponerle cualquiera valor de venta o aquí obviamente va de bajo a alto de alto a bajo ok le vamos a poner cualquiera aquí también bueno vamos a ponerle de bajo alto estilo de química pues ya obviamente le vamos moviendo el estilo de química y básico francotirador rematador preciso tirador halcón artista arquitecto dinámico maestro motor sentinela guardián gladiador columna ancla cazador catalizador sombra barrera escudo gato guante básico cualquiera ok por lo pronto le vamos a dejar cualquiera ya si es algún jugador en especial que quieran buscar obviamente lo van a estar aquí moviéndole a las diferentes opciones que nos muestra el fifa 18 ok la liga igual si quieres alguna liga algún club por ejemplo de la premia que quieras del arsenal del borde mont del brankton del burling no sé no sé x x jugador por ejemplo yo le voy a pedir que me de buscamos un jugador en posición cualquiera nivel nivel bajo vamos a darle un nivel bajo que es de bronce le damos buscar ahora le damos buscar ahora y si lo queremos vender si lo queremos vender le presión por ejemplo queremos vender a este que tiene 57 de media la media es la que está marcando es el global de todo lo que está del todo lo que tiene el jugador 58 de ritmo 34 de tiro 56 pases 57 regate 44 defensa 50 de físico todo eso abarca que es un jugador con 57 de media este jugador es un mc medio central lo que vamos a vender este un ejemplo un ejemplo que yo lo quiera vender es un 57 de media vamos a darle la equis bueno este no porque porque este es intransferible este también no 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 vamos a vender uno uno que sí se pueda poder porque estos no se pueden no se pueden vender no le sacan dinero a esta otro vamos a darle r1 para seguir buscando obviamente me da me da los de menor precio vamos a ponerle por ejemplo este es 54 de media que es mcgarry le damos en venta rápida pero en caso de que tú le quieras poner algún precio alguna duración a tu jugador le damos aquí listar en mercado de transferencia ok le vamos a poner aquí precio inicial poner ejemplo 450 precio comprar ahora lo podemos dejar ahí o si queremos que se venda rápido dependiendo de cómo se vea en la de cómo se vean en en donde están todos los jugadores por ejemplo vamos a comparar el precio de este jugador lo revisamos y este jugador actualmente se encuentra en precio inicial 150 y comprar ahora 10 mil si o sea la mínima por subastar son 150 monedas por ejemplo este es la subasta entra la mínima de 400 y si lo quieres comprar ahora sin entrar a la subasta 600 monedas y así sucesiva así sucesivamente ok chavales entonces este es un jugador muy barato que por comprar ahora por ejemplo estamos viendo aquí que comprar ahora es 200 o sea que es muy muy barato por ejemplo si lo queremos vender a ese le damos precio inicial 150 que si tú lo vendes más caro obviamente la gente se da cuenta y pues no te lo va a comprar compadre no te lo va a comprar entonces aquí le vamos a dar 200 duración si quieres que te dure obviamente una dos una tres horas seis horas doce horas un día o tres días es lo máximo que te puede dar ok si ya estamos si ya estamos satisfechos con los montos que le pusimos al jugador posteriormente le damos por ejemplo yo quiero que dure una hora una que dure una hora en lo que se está vendiendo y o subastando ok le damos una hora de duración presidencial 150 y comprar ahora 200 y le damos en listar en mercado de transferencia ahí está ahora si tu artículo está ahora en intercambio si puedes monitorearlo en tu lista de transferencias se cobra una cuota de transacción del 5 por ciento sobre el precio de transferencia a las que son realizadas con éxito ahí está ya está nuestro jugador chavales ya está nuestro jugador vamos a revisarlo salimos de y nos vamos a transferencia revisamos aquí en la lista de transferencia y vemos que nuestro jugador vamos al último obviamente dónde está va a estar aquí le pusimos contra le pusimos una hora es este compadre mcgarry 54 de media lo pusimos de 150 de precio inicial y por comprar ahora doscientas le quedan 59 minutos a este anuncio solamente ok chavos ahí está como como vender a un jugador y ahora vamos a ver cómo se compra que es más rápido todavía te vas aquí a la liga transferencias transferencias mercado de transferencias y le damos como como lo quieran buscar al jugador obviamente por nivel ya les expliqué que es bronce plata oro y especial si no lo quiere buscar por posiciones también que quiero un oro de delantero suponer delantero estilo de química esto pues casi no le muevan mucho no le muevan mucho una ley cualquiera no pasa nada país obviamente si buscan un jugador de ya sea de alemania le ponen de alemania la liga ponen que liga quieren del club especificando un club por ejemplo puedo ponerle aquí a este club ahí está y los precios mínimos que vamos a ponerle están aquí y los precios máximos también mínimo por comprar ahora máximo por comprar ahora si eso es eso no tiene pierde vamos a darle no hay búsquedas porque no tenemos ningún jugador así es que vamos a poner el nombre de jugador por ejemplo vamos a poner este compadre marco van basten si le damos buscar y ahí está este jugador nos cuesta 513 mil monedas aproximadamente precio inicial 526 precio comprar ahora 528 monedas aquí por ejemplo este salió más barato 472 y así lo van buscando y pueden ir subastando chavos bueno pues este es un pequeño vídeo que ya me lo habían pedido chavos me lo habían pedido aunque se les haga muy simple hay muchos jugadores que apenas vienen entrando al fifa y entonces no saben cómo vender o cómo comprar un jugador aunque chavales espero les haya servido y si les gustó gracias a toda la banda por su ley nos vemos en el siguiente vídeo se les pide su amigo de slow como siempre hasta la próxima sí